Pásenlo por aquí. Muy buenas tardes. Gracias a todas las compañeras y compañeros de los medios de comunicación por estar presentes. Veracruz enfrenta una emergencia financiera y una grave crisis social. Los retos del futuro son enormes. Es urgente rescatar a Veracruz y darle un nuevo rumbo. Nuestro primer mes de gobierno, el de diciembre, sintetiza y transparenta de manera cruda la grave crisis que enfrentamos. Las obligaciones ineludibles de pago de nuestro gobierno suman 10 mil millones de pesos para este mes. Disponemos solo de 3 mil millones de pesos para hacerles frente. El déficit es de 7 mil millones de pesos. Buena parte de estos recursos deben destinarse al pago de sueldos, prestaciones, aguinaldo y otros conceptos de maestros, médicos, enfermeras, policías, jueces, legisladores y personal administrativo al servicio de los tres poderes. Un lugar preferente lo ocupa el pago de pensiones y jubilaciones. Adicionalmente, el Poder Judicial de la Federación ha resuelto que debemos pagar al Ople cerca de 300 millones de pesos que dejó como adeudo el gobierno anterior. Los recursos presupuestados para la operación del gobierno son mínimos, solo los necesarios para mantener en operación servicios básicos como salud, alimentación, seguridad pública y pago de energía eléctrica. Y algunos otros que son indispensables para que el gobierno funcione. En paralelo, enfrentamos una aguda crisis social. El abasto de medicamentos en clínicas y hospitales es mínimo. Están suspendidos los programas de vacunación. Se cancelaron los programas de fumigación y como consecuencia se dispararon las enfermedades transmisibles por piquete de mosco. Los programas alimentarios se encuentran igualmente suspendidos, en particular el de desayunos escolares. En el último año del gobierno anterior se dispararon la inseguridad y la violencia. Ante la corrupción evidente, impúdica, la sociedad se empezó a expresar tomando plazas, calles, carreteras, instalaciones públicas, en demanda de cumplimiento de compromisos. Esa es la situación que enfrentamos y que en los primeros 19 días de gobierno tratamos de encauzar y resolver. Nuestro gobierno tiene el compromiso de cumplirle a todos los veracruzanos. Cambiamos para ser mejores. La población exige un cambio de fondo. Por eso, hemos tomado decisiones firmes en materia de seguridad pública en coordinación con el gobierno federal. Y hemos logrado avances, no los deseados, no los que la población exige y merece. Pero empezamos con decisión, inteligencia y fuerza. Avanzamos también en la recuperación de la estabilidad política y social y en la implantación del Estado de Derecho. Han sido largas horas de diálogo y negociación para lograr el objetivo de que los veracruzanos puedan transitar con toda libertad por las calles, avenidas, carreteras y autopistas. En dos ocasiones hemos hecho uso legítimo y proporcionado de la fuerza pública para quitar bloqueos de vías de comunicación y porque quienes así lo hacían, además, además de no tener razón y negarse al diálogo, estaban cometiendo un delito en flagrancia. Estamos atendiendo igualmente temas de urgencia extrema, como el abasto de medicamentos. Ya iniciamos el programa, el objetivo es que antes del 31 de diciembre el abasto llegue a un 90% del cuadro básico. El compromiso del gobierno del Estado es con más de 8 millones de veracruzanos, no sólo con sus trabajadores y pensionados. Pero la exigencia de pago de estos últimos es totalmente legítima y por ello hemos dado prioridad al programa financiero para superar la crisis de diciembre. Es también legítima y fundada la demanda de los 212 ayuntamientos para recuperar los recursos que les fueron robados y que estaban destinados al pago de sus propias nóminas o a obras de beneficio social. Se les adeudan más de 3 mil millones de pesos. La comunidad universitaria salió a las calles a exigir el cumplimiento puntual de las obligaciones del gobierno con la Universidad Veracruzana. En razón de todo lo anterior, hicimos una planeación financiera que privilegie los anteriores rubros. Previamente, anunciamos a todos los titulares de secretarías y dependencias que se llevará a cabo un programa de ajuste fuerte, estricto en todo lo relativo a gasto corriente y de la misma manera en programas de inversión. Con base en esta planeación, hemos podido cumplir hasta el día de hoy, entre otros, con los siguientes pagos. 350 millones de pesos a la Universidad Veracruzana. 815 millones de pesos de la primera quincena, primera parte de la guinaldo y prima vacacional a maestros y personal de apoyo a la educación. 130 millones de pesos de la primera quincena de trabajadores de distintas dependencias del Poder Ejecutivo. 800 millones de pesos de la Nómina de Trabajadores de la Secretaría de Educación. 315 millones de pesos para una parte de la Nómina y prestaciones del Poder Judicial. 32 millones de pesos de una parte de la Nómina del Poder Legislativo. 66 millones de pesos que se destinaron a pagar parcialmente lo que se adeuda a LOPLE. 56 millones de pesos a la Fiscalía General del Estado, que tiene un presupuesto autónomo. Se pagaron igualmente otros conceptos indispensables, como la Nómina de la Policía Naval, combustible y energía eléctrica. El monto de los pagos que hemos hecho hasta el día 15 de diciembre asciende a 3.643 millones de pesos. A partir del día 15 de diciembre, las cuentas del gobierno del Estado de Veracruz quedaron totalmente vacías, sin un solo peso. Antes del 5 de enero, debemos de pagar más de 6 mil millones de pesos. Esa es la razón por la cual hemos venido demandando de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público su participación para resolver esta auténtica emergencia financiera provocada por la corrupción y el desorden. El sábado pasado sostuvimos una larga reunión en la Ciudad de México, en la cual tomamos algunos acuerdos que el día de hoy empezarán a materializarse. El presidente de la República ha reiterado la instrucción para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos acompañe, tanto en la solución de la crisis del mes de diciembre, como en la reingeniería financiera que se requiere para resolver la emergencia en el mediano plazo. Aprecio y reconozco la instrucción del presidente Peña Nieto para que se haga una aportación directa que permitirá procesar la crisis. El monto de la misma no será suficiente para solventar los pasivos que hemos mencionado. En razón de lo anterior, hemos tomado la decisión responsable de contratar créditos de corto plazo para completar la suma requerida. Los mismos se sujetarán a lo establecido por la Ley de Disciplina Financiera y serán liquidados antes de que concluya mi periodo como gobernador del Estado. Los contratos que suscribiremos con tres bancos serán publicados en el portal de transparencia de nuestro gobierno. Igualmente, se hará pública la aplicación de estos recursos. Anuncio al pueblo de Veracruz que cumpliremos puntualmente los compromisos de pago de pensiones, jubilaciones, sueldos, aguinaldos y otras prestaciones. Anuncio también que devolveremos a los municipios una primera parte de lo que les fue robado por el gobierno anterior para que puedan liquidar antes de fin de año cuando menos una parte de las estimaciones de obra y no pierdan los recursos provenientes de fondos federales que tienen carácter anual. Mañana, 20 de diciembre, haremos, entre otros, los siguientes pagos. Mil veintitrés millones de pesos a jubilados y pensionados del Instituto de Pensiones del Estado. 327 millones de pesos a los municipios como anticipo del pago de los recursos que les fueron robados. El día 22 de diciembre liquidaremos, entre otros, los siguientes rubros. Mil cuatrocientos cuarenta y cuatro millones de pesos a maestros y trabajadores de la Secretaría de Educación correspondientes a la segunda quincena del mes y segunda parte del aguinaldo. El día 30 de diciembre, haremos, entre otros, los siguientes pagos. 127 millones de pesos correspondientes a la segunda quincena de trabajadores del Poder Ejecutivo. 50 millones de pesos de la segunda quincena y segunda mitad del aguinaldo de los servidores públicos de la Fiscalía General. El día 5 de enero de 2017, con base en los créditos contratados y en la aportación mencionada, haremos, entre otros, los siguientes pagos. 150 millones de pesos de la segunda parte del aguinaldo de trabajadores del Poder Ejecutivo y cuatrocientos millones de pesos correspondiente a la tercera parte del aguinaldo de maestros y trabajadores de la educación. Exhorto a los maestros, médicos, enfermeras, policías, personal administrativo y a todos los trabajadores del gobierno del Estado a que valoren este enorme esfuerzo del pueblo de Veracruz para cumplir puntualmente con los pagos a que tienen derecho y para que, en correspondencia, hagan un esfuerzo mayor en su trabajo cotidiano. Igualmente instruyo a los integrantes del Gabinete de Gobierno para que profundicen en el análisis de sus dependencias, de tal manera que antes de fin de año concluyamos el programa de ajuste en el gasto. Reitero mi compromiso de que quienes hayan trabajado lo seguirán haciendo. Quienes no lo hayan hecho y solo hayan cobrado en perjuicio del patrimonio de los veracruzanos tendrán que devolver lo cobrado y enfrentar las consecuencias legales, ellos y quienes lo permitieron. Permanecerán en su cargo todos quienes desempeñen tareas sustantivas, tareas que sean útiles para el objetivo de rescatar a Veracruz y darle un nuevo rumbo. A todas las veracruzanas y veracruzanos les digo que cumpliré mis compromisos. Soy hombre de palabra. Saldremos de la emergencia. Superaremos la crisis. Veracruz vivirá una nueva etapa. Quienes nos llevaron a esta situación pagarán las consecuencias. Lo reitero una vez más. No habrá perdón ni olvido. El pueblo de Veracruz demanda justicia. Haremos justicia. Muchas gracias. Bueno, pues ahí veíamos el mensaje del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien estuvo acompañado en el Salón Carranza, en Palacio de Gobierno, en el antiguo Congreso del Estado, de los integrantes de su gabinete.